Queríamos comenzar leyendo una carta, una nota que nos mandó Fernando, el director de la película y que creo que es importante que comencemos con esto, puesto que es el autor porque en este caso ni Wendy ni yo tenemos un vínculo directo con la película además de ser cubanos y de gustarnos o no yo sí soy del mundo del cine y sí he trabajado con Fernando, pero no en esta película entonces voy a leer lo de Fernando primero que nos dice cerca ya de cumplirse los 15 años del estreno de Suite Havana pienso en sus personajes y en el curso que ha tomado sus vidas Francisquito, ya verán después los que no han visto en la película estos personajes como aparecen, como se presentan Francisquito es hoy un adolescente fanático del fútbol del Real Madrid y Cristiano Ronaldo y trabaja en un aeromercado el doctor que actuaba como payaso es ahora un destacado actor de la televisión el chino ferroviario se enamoró de una puertorriqueña y se irá a vivir a Puerto Rico Ernesto ya es bailarín principal del ballet nacional de Cuba pero su casa sigue a punto de caerse varios han muerto, otros continúan soñando, viviendo y sobreviviendo la vida ha transcurrido más allá de la película para confirmarme que la Habana, como cualquier otra ciudad del mundo revela su verdadero rostro en los múltiples rostros de los habaneros ahora más que nunca la capital de Cuba se ha ido convirtiendo en noticia de sonados acontecimientos políticos, musicales altacosturas, divismos, trending topics y mucho más pero el día a día, la cotidianidad que moldea, traza, surcos y revela el más auténtico semblante de mi ciudad está generalmente fuera de los medios, dentro y fuera de Cuba te agradezco a ti, se refiere a Teresita que es a quien dirige la carta y a la Casa de América la presentación esta noche de imágenes que intentan acercarse a una Habana que considero la más representativa porque es la más popular una Habana en la que sus más sencillos habitantes confirman que la verdadera utopía tendrá que ser el resultado de los más diversos sueños individuales y no de un único sueño programado y general un fuerte abrazo Fernando Pérez entonces, Wendy, si quieres conmigo yo creo que sí, que se remanece con el mundo muchas gracias a la Casa América a nuestra casa, a todos los autores latinoamericanos y cubanos para mí es un honor estar sentada al lado de Rubín de Rubín y Diana son como Silvio y Pablo que son inseparables en la, por lo menos en la mitología del cine cubano por ahí está Diana muy agradecida también a Fernando Pérez porque yo fui actriz de una película de él que se llamó Hello Hemingway y le agradezco sobre todo enseñarme a una Habana muy especial porque yo conocí lo más profundo de Cojimar que es un lugar canónico de mi ciudad que muy pocos conocen los habaneros, habaneros quizás sí pero los que venimos de lugares como Cienfuegos donde vengo yo quizás no hubiese conocido la comunidad del Cachón donde hay barcos hundidos en el fango como un ícono que es el, digamos, el centro de esta mesa como un símbolo de la inmovilidad de esta maravillosa ciudad y me la mostró Fernando cuando fui actriz pero bueno, de esto yo quisiera que empezara a hablar de Rubín porque está muy claro en lo que vamos a discutir hoy no, lo que me llamó la atención es que tú mencionas Cojimar y le das un carácter de acuerdo a tu experiencia y tal y yo te iba a poner un punto poético en la historia que es a Martí que Martí compone los zapaticos de Rosa en Cojimar Ah, no sabía eso, mira, me acabo de enterar Es decir, allí en una temporada que estuvo por razones de amistad y tal, en una casa allí se inspiran para hacer los zapaticos Bueno, y Hemingway también el viejo y el mar Hemingway es más conocido, pero está el viejo y el mar también es decir, que independiente de tus experiencias personales y tal y el punto de vista de tu ciudad, hay una historia también yo creo que eso es lo que hace a La Habana una ciudad especial es decir, hoy como bien dice Fernando aquí es decir, él ha querido mostrar otra vez en la película es decir, ese otro lado que casi no conoce a lo mejor el turista el que va de paso y tal, que se le vende La Habana como todas las ciudades, o sea, no es una característica yo creo especial de Cuba yo no he visto nunca ningún grupo de turistas aquí que los lleven a ver las chabolas de los gitanos y nada de eso es decir, eso pasa en todos lados, que pasa que La Habana siempre tiene más siempre se le da más vueltas a todo lo que tenga que ver con La Habana, con Cuba es decir, llevamos muchos años, muchos, muchísimo ocupando un centro que a favor y en contra es decir, estamos siempre en esa tensión pero bueno, lo que sí está claro es que independientemente de esta ciudad que nos muestra Fernando y que realmente es una, yo diría que es una gran mayoría de la ciudad que vive en esas condiciones yo tengo el caso de Wendy, ella vive permanente en La Habana yo no vivo permanente en La Habana yo vivo permanente aquí en Madrid hace más de 25 años ya pero voy a La Habana todos los años, es decir, cada vez más es decir, no he dejado de ir ni un solo día es decir, o sea, que mantengo el contacto con todas estas situaciones y toda esta vida y veo lo que va sucediendo a favor y lo que sigue mal y lo que seguirá mal yo creo que a veces personas como tú y Diana viven más en La Habana que yo, te voy a explicar por qué yo lo sé por tres asuntos primero porque tienen más información sobre lo que está pasando porque nosotros dentro a veces se nos dificulta la información interna por razones que no sería hasta educado empezar a contar asuntos de bodega, de peluquería dos, porque también me parece que ustedes tienen una Habana que yo no tuve que podríamos empezar a contar deberían haber sentado Diana aquí, la verdad cero entre los tres y también, en tercer lugar, porque cuando uno hace cine hablando de la iconografía tiene que depurar muy bien los símbolos para poder dedicarse, por ejemplo, ustedes a las épocas y darse cuenta de los cambios y si ustedes los están invitando, como ha sido hacer proyectos actuales en La Habana han tenido que estudiar la morfología, el cambio y el paso del tiempo por estos símbolos quizás ustedes están más actualizados en la marca que está dejando la ciudad en la historia que yo como ciudadano que vive en la domesticidad atribuladora de la vida y el día a día pienso esto, no sé, a lo mejor sí yo te iba a decir, el mismo Fernando ha, en sus películas se ha movido dentro de bastantes etapas sobre todo a partir del año 50 que fue el clandestino hasta ha ido haciendo películas el ojémico es decir, que ha ido caminando junto con, digamos, con todo este periodo a partir de la revolución y lo ha mostrado, ha sabido cómo mostrar los problemas a veces de una manera más directa, a veces más metafórica pero sí los ha mostrado y hay otros directores que se han ido un poco más atrás pero lo fundamental es que La Habana sigue siendo yo le comentaba a Wendy y ella me dio la razón de que los que viven en la isla están menos informados de Cuba que los que vivimos fuera quizás precisamente por faltar los medios esta especie de solar que es Facebook y que es todo esto, que todo es como de vecino es como una casa solariega de vecinos que se cuentan todo y tal que por ejemplo hace dos años, ella no lo sabía La Habana fue digamos declarada ciudad maravilla del mundo es decir seis ciudades del mundo entre las cuales quedaron fuera desde incluso Barcelona, Nueva York es decir, estaban propuestas doscientas veintidós ciudades fue por votación es decir, no lo decidió un jurado él radicaba en Dubái el centro de esas oficinas quiere decir que no radicaba en ningún país que pudiéramos pensar que permeara esa votación es decir, estaba en Dubái doscientas veintidós ciudades participaron cerca de medio millón de personas con sus votos y quedaron después de dos años porque fue durante tres años esta votación a los dos años ya quedaban veintiocho ciudades en el último año quedaban doce y de ahí se seleccionaron seis y quedó La Habana como ciudad maravilla como es de suponer todos incluidos los cubanos nos asombramos es decir todos y entonces ahí uno se puede pensar ¿por qué ciudad maravilla? es decir, ¿qué tiene La Habana? ¿qué ciudad maravilla? ¿qué tiene La Habana? que la gente va y es capaz ante las peores circunstancias yo tengo amigos españoles que van allá y dicen es que lo que aquí me molestaría mucho La Habana me hace gracia es decir, el mal servicio la confianza la sobreconfianza además es decir entonces tú dices ¿qué pasa con La Habana? es decir, yo pienso que La Habana es una ciudad yo tengo mi teoría y esto es muy personal es decir generalmente el inmigrante es una persona he tenido la experiencia de varios países de trabajar y generalmente los inmigrantes siempre son personas más liberales el que está en su sitio teme más al vecino ¿a qué dirá fulana? la familia tal la familia mengana el que se va a otro país dice yo no le rindo cuentas a nadie ahora yo hago lo que quiero y La Habana es un país La Habana no Cuba es un país La Habana es su capital formado de esa manera es decir en La Habana no tenemos no sé si decir la suerte o no de tener una mezcla digamos con culturas anteriores precolombinas es una ciudad hecha de españoles y negros y africanos y luego chinos para colmo es decir todo es decir en grandes proporciones además porque a veces la particularidad de La Habana con respecto a los chinos la gente no la conoce tan bien pero yo les puedo decir simplemente como dato sin caer en historia que en La Habana es una de las pocas ciudades del mundo que tiene un cementerio chino o sea hay tantos que tienen su cementerio y en el año 59 habían 12 diarios chinos en chino es decir salían igual que sale aquí en el mundo el país y tal habían 12 diarios así sería la comunidad china es decir para tener 12 periódicos todos los días es decir todavía en Cuba aún con las circunstancias actuales se publica un diario chino en chino es decir no es que haya un barrio chino es que yo me pregunto si habrá censura en ese diario chino ¿quién será el censor que le toca por el ministerio del interior censurar al chino? pudiera ser puede ser interesante ¿no? es una película de Fernando pudiera ser no pero además ahora que hay tanto vínculo con China pues pudiera ser puede ser tendríamos que hacer un argumento para Fernando aunque bueno los chinos no se están llegando a La Habana ahora mismo aquí hay un grupo de turistas como de 3000 chinos recorriendo el mercado del humo así que nada con esto lo que quería decir es que La Habana tiene esa particularidad esa ese darse al que llega que yo creo que proviene de todos yo siempre digo de gente que tiene una mentalidad diferente yo siempre digo de la aldea que mi abuelo salió que salió de Galicia para allá todavía todos siguen allí menos mi abuelo por algo sería él tendría ganas de algo diferente y entonces es un país conformado por personas que buscan algo diferente porque siempre el que migra emigra para mejor y emigra a luchar por una vida mejor porque si no se queda donde está es decir y eso se da y de ahí que tengamos y lo podemos ver hasta aquí mismo en España cuántas ciudades vamos que te dicen esta es la casa de tal aldeano y esta es la de tal indiano y esta es la de tal de gente que estuvo ya sea en Cuba o ya sea en algún otro país de América y retornaron realmente con capitales grandes y tal ¿por qué esta Habana de Fernando? estamos digamos pensando mucho más en cómo se conforma esta Habana es decir es una Habana que desde el punto de vista arquitectónico está conformada por las distintas migraciones que fueron llegando es decir la Habana tiene áreas de catalanas digamos y tiene áreas castellanas y tiene áreas es decir de acuerdo a ya me acuerdo de datos que digo es decir no tenemos más obra catalana porque les prohibieron a los catalanes construir en Cuba en esa época en el año 12 13 14 sí sí les prohibieron porque no eran titulados lo que está pasando ahora aquí si no eres titulado no trabajas es decir entonces pasó allá a principios del siglo XX que hicieron cosas maravillosas los catalanes y les prohibieron las construcciones pero bueno sí es decir y al final lo que nosotros llamamos cubanos que nos pasamos la vida hablando de los cubanos que tal todavía eran españoles es decir el que nacía en Cuba hasta 1902 era español y a veces a mí me sucede cuando le digo no porque tal cubano me dicen español digo no si nació en Cuba y dicen sí pero Cuba era española o sea que era español en ese momento era español lo que pasa como decimos aquí él es canario o es catalán o es tal pero son españoles bueno esa es otra discusión pero bueno La Habana sí se conforma de esa manera y hemos tenido y yo creo que ahí sí debemos ver el lado positivo de que como en 50 años prácticamente no se hizo nada en la ciudad pues tenemos una Habana vieja muy completa que no encuentras en otro generalmente en otro país latinoamericano tienen pequeños núcleos centros coloniales pero más pequeños el centro colonial de Habana es muy amplio dado esto dado que no pasó si hubiera habido una progresión desde el punto de vista social económica o de un sistema a otro hubieran tirado media Habana y hubieran levantado edificios altos y tal y tal porque ya venía así ya hay una parte de La Habana que se ve con esos edificios altos que es toda de los años 50 y tanto que a mí algunas personas me han llegado a decir como hicieron edificios los rusos digo no los rusos no hicieron edificios bien entonces esta es la ciudad digamos que vista de una manera con una visión muy general encontramos en el que llega a La Habana no encuentra y generalmente este lado bello de La Habana es decir que para mí es fantástico y también existe esta otra ciudad que nos muestra Fernando en la película y que realmente repito como dijo al inicio yo diría que es una mayoría bastante grande las personas que viven esas circunstancias es decir y que a lo mejor si no es por directores como Fernando u otros que le dedican una obra pues quedaría como terminaríamos siendo como un poco como un parque temático donde la gente va a ver cosas bonitas y tal y dejaríamos de ser una ciudad viva esto que es lo importante que debemos ser es decir no hay por cierto y ahora que estamos entre españoles leí ayer que había ido la viuda de Franco a Cuba de turista también ahora la semana esta semana y habla maravillas del pueblo cubano y tal o sea que el circo es total está la talla está en La Habana a nivel sensorial como escritor yo diría que uno puede recordar una Habana húmeda de estas baldosas sevillanas y catalanas catalanas una ciudad con un un trazado urbanístico también muy catalanco calles rectas que dan al mar de alguna manera en este caso me dejas mi parte y yo te acoto porque es francés o sea el trazado de La Habana es francés yo recuerdo mucho cuando Declué hizo todo este trabajo en Cienfoque que tenía el plan de seguir con La Habana y ahora entiendo por qué no lo sé La Habana la hizo forestier el mismo que trazó París y trazó pero con este concepto de calles que dan al mar a mí a veces Barcelona hay momentos hay momentos en que doblo por determinadas callejuelas que me parece que estoy perdida en alguna zona de La Habana restaurada por supuesto Barcelona es una ciudad que se hizo un poco de espaldas al mar ahora se está abriendo ahora está pero estas calles quedan al mar rectas así de champles que me recuerda a veces cuando uno va bajando la lomita lomitas así quedan por la casa de la música así hacia el malecón me gusta también pensar sensorialmente que el aire dobla las curvas hacia el malecón que es una especie de paseo muy femenina es como una curva femenina sensual pero como tú decías y como dice Fernando que lo va a decir mucho mejor que nosotros en esta película sin duda en ese decorado pasan cosas terribles exacto ese es el lado por eso decía esa es la mirada que Fernando hace y que algunos otros hacen también que nos dejan un testimonio que no es ni siquiera el que tiene uno prácticamente porque nosotros generalmente es decir vamos allá o vamos al teatro vamos a tal pero nos metemos en ese mundo es lo espantoso desde lo bello visto de la belleza del cine de la pobreza más muy bien narrada cinematográficamente la barbarie vista a través de un lente maravilloso que quien es el director de fotografía ni lo ve no me recuerdo ahora quien es el director te acuerdas Raulito Raulito pero decir quiero que una amiga me dijo una vez y me disgusté muchísimo pero cuando ves la película de Fernando podría pensar que a la ciudad que a La Habana le queda bien hasta las ruinas a mí yo casi me espanto porque yo mi lucha es por arreglar La Habana no por vivir entre las ruinas pero de alguna manera si se pudiese decir esto con todo lo que Fernando aporta al cine cubano desde un graffiti hasta un desconchado hasta hasta un grito que es parte del paisaje cinematográfico lo hermoso que tiene la película independiente que nos muestra este mundo crudo descarnado es que el ser humano sigue el hombre está ahí y el hombre sigue viendo como hace su vida mejor dentro de sus propias condiciones o sea no pierde su humanidad ni pierde su relación con los demás su afectivo es decir hay no no bueno ya al final de la película se llegan a unas conclusiones él dice aquí otras él dice aquí el final de esos personajes que ha terminado unos han terminado mejor unos se van del país el otro termina bailando el otro pues trabajando en un aeromercado es decir es esa pero que ha habido una como decir no han perdido la fuerza han seguido luchando por luchando por algo y yo creo que eso es lo importante no perder la humanidad eso que toda la vida de alguna forma u otra ha caracterizado también al cubano que la gente dice te encuentras un cubano que no tiene más que para hacer una colada de café y te dicen venga a tomarlo a casa y se queda sin café pero te lo da es decir y eso todavía sigue teniendo una es que yo creo que Fernando es uno de los grandes personajes de esta película porque creo que ha sido un intelectual un artista que ha vivido en todos esos mundos es de las personas que ha deseado no estar lejos de ese proceso kármico que es quedarse en estado de resistencia ¿no? y con sus hijas ha pasado ha navegado momentos maravillosos y momentos duros y yo creo que nunca se ha olvidado de que eso también es material para su cine no le ha dado la espalda no solo a sus circunstancias sino al proceso de vivir las circunstancias como un narrador yo creo que su cine es esto que te decía es una ciudad con vista al mar porque al final de las películas de Fernando siempre hay como una especie de oleaje el trazado urbanístico de la ciudad de Fernando da siempre a una esperanza a una salida al mar a un drenaje a un fluir todas las películas de Fernando hasta las más tristas hasta las más duras terminan en una especie de acto de fe pero creo que Titón lo hizo de otra manera pero Fernando viene a ser como la persona más coherente con su biografía dentro de la definición de lo que puede escribir una persona que se cree testigo 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 de su tiempo yo creo que hay mucha mucha gente en Cuba que hace películas emergentes porque hay colaboraciones o coproducciones con españoles franceses y busca temas afines yo creo que Fernando nunca ha hecho esto se ha metido en el meollo y después vemos como conseguimos plata yo creo si es posible que sea así no se cual es su proceso pero es maravilloso haber tocado estas pero yo creo que es interesante las dos cosas estas que tu planteabas el uno es esa belleza que puede tener una ruina es decir que además es un intento dentro del arte yo creo que es bastante constante es decir que si quisiéramos llevarlo a a música no sé si recordarás aquello de Teresita Fernández que decía las cosas que son feas porles un poco de amor pero es que la tristeza va cambiando de color es decir es esa mirada y la mirada al mar es muy común en La Habana que es la ciudad que estamos hablando que mucha gente que tienen viven en unas condiciones muy malas y en la noche se van al malecón a ver el mar y ya la ciudad se les abre o sea se les acaba ese mundo de 4x4 donde viven 10 es decir si no siempre es una ciudad que nos da la opción aún en esas circunstancias de respirar ya verán la película como termina así que es este trazado urbanístico cinematográfico de Fernando recuerdo en clandestino que es terrible el final de la película y ese tanque fluyendo de agua y esa sangre fluyendo es como algo que tú sabes que va va a llevarnos algún devenir que vino sin ninguna duda para bien o para mal yo creo que Fernando es un hombre que para entenderlo hay que no solo como director como hombre hay que entender también sus cines yo creo que yo creo que esta película pudiese haber retratado la vida de Fernando mientras retrataba la vida de estos personajes es un hombre triste yo creo con un adagio de poeta del siglo XIX que trae su ciudad y su problemática cuesta y yo creo que su espiritualidad está en cada una de sus películas yo no digamos no soy una persona cercana a él pero mi reflexión cuando terminé de ver la película fue el momento que viví que trabajé con Fernando durante meses y su manera profunda de llegar a la herida de los personajes y de la ciudad donde habito y me parece que Fernando es parte de la geografía cubana yo creo que Fernando es un cubano en ese sentido y yo pude aportar una experiencia personal de la generosidad de Fernando es decir yo no en esta película que ya dije que no había trabajado cuando yo fui a hacer Clandestino que fue su primer película yo inicialmente iba a hacer el vestuario y la dirección de arte o sea el decorado las dos cosas y me ofrecen otra película en ese momento y me sorprendió muchísimo porque Fernando vino a hablar conmigo y me dijo esta es mi primera película yo no sé si va a quedar bien o no tú te debías ir para la otra película o sea que un director tenga esa humildad tenga esa humildad y tenga esa generosidad de decir a ti te conviene más esto que la mía la mía yo no sé yo soy primerizo a mí me sorprendió ¿y qué hiciste? no yo tenía ya prácticamente decorado no porque el decorado como siempre digo no se puede colgar en perchas pero el vestuario lo tenía terminado estaba colgado o sea que podía seguir con el vestuario y dejé a otra gente que se ocupara de lo que era la dirección de arte es decir y finalmente me fui pero a insistencia de él además porque le decía no no yo te dije que sí sí y pongo esto no como mi experiencia sino para que veamos quién es Fernando o sea que yo creo que es un personaje de esta película lo que pasa es que es un personaje que está debajo del iceberg fluyendo con los personajes de la película pienso es mi opinión como espectador secreto voy a del cine cubano que lo veo con mi fantasía no sé si todos los que están aquí la han visto la han visto algunos y otros no esto pero es una película que no tiene diálogo yo creo que ese es un reto muy grande o sea que una película resulte excepcional buena trascendente sin que tenga un diálogo creo que hay una sola palabra en toda la película que es el nombre de la madre que llama al niño y a partir de ahí no hay un solo diálogo y las historias están más que expresadas más que dialogadas yo diría en este caso el diálogo es de la imagen con el público que logras reconstruirte tu propia historia y sacar tus propias conclusiones es decir es un diálogo de película público y entre ellos el diálogo con la vida y con la ciudad con esa vanada y yo siento el olor del pirulí siento el olor del mar siento el olor a húmedo terrible de esas casas donde yo viví en una en la calle jovellar y espada que no tienen más que una puerta y una ventana y no tienes como orear la ropa sientes yo siento eso en esa película el olor a frito eso es algo que es el cine hicimos mucho cine cubano en una época donde todo parecía radio podrías irte a la cocina cocinar y dejar puesto la película y oír diálogos y diálogos y diálogos como si fuera radio novelas de radio sin embargo como dice Derwin que va esto es cine porque no tiene ni siquiera un diálogo lo que no está representado en la imagen te lo pierdes yo creo que eso es una clase magistral no puedes oírla tienes que verla ahí está Tere gracias Tere bueno mañana presento esta novela ahí en la casa del libro de Callao y esta novela por cierto todos los cubanos que estamos aquí y los que aman a Cuba conocerán a Liceo Diego y yo si hago una película tiene que Derwin hacer el decorado porque la muchacha vive en una casa del vedado que yo quiero que sea la casa de E del Liceo Diego pero que ella vive con sus padres que han muerto y vive ahí pero yo pensé en ese decorado de esas casas con gran portal con baldosas y que atrás tienen patios y esta le puse esculturas ya para llegar al sumo del delirio la Habana es como yo creo que es como para mí en mis personajes es como el estuche del violín que aparentemente no suena pero si no tienes estuche el violín se rompe se desafina es responsable de lo que envuelve a los personajes los lugares donde hacen el amor donde lloran donde gritan los lugares que han tenido que abandonar los personajes que son a veces muladares o luego empiezan a ser embajadas estos lugares que se reconvierten en otra cosa pero que fueron parte de la vida de las personas son para mí el cascarón el mascarón de prueba también lo que recibe la sal lo que recibe los embates y sin La Habana yo creo que sería muy difícil para mí escribir aunque creo que va siendo hora es mi quinta novela de ser una novela de un tema no cubano bueno la de Anaís ni más o menos pero sucede en La Habana y tendría que buscarme una ciudad pero como has dicho esa ciudad maravillosa muy difícil de sustituir porque es muy literaria entonces es muy fácil mover a los personajes por por los lugares que uno los mueve es como es una partida fácil de ajedrez para los escritores concierto barroco lo valida lo valida cualquier novela del señor Alberto Diego de Lichi lo valida por supuesto Cabrera Infante del Pía al Pá esas soberbias páginas de arena sobre los clubes de la playa que ustedes también han filmado ahí los clubes estos que eran los clubes sociales de los años 50 esos amaneceres frente al malecón que los narramos una y otra vez pensando que ustedes no se van a cansar y por supuesto los pueblitos pequeños como Cojimar que colindan con el mar son parte de nuestra evocación literaria que nos ayudan como en el acompañamiento de la trama va a ser muy difícil para mí enfrentar otra ciudad pero creo que va siendo hora en la quinta novela de cruzar la calle y ver con qué me encuentro tendría que irme a Turquía tendría que tener más experiencias también porque la Habana uno la ha respirado sí es difícil hace poco una colega Guadalupe Netel escribía sobre un personaje cubano y me preguntaba qué te parece y yo digo a mí no me preguntes porque la novela me gusta pero el personaje cubano como yo soy tan cubana siempre le voy a ver bordes entonces por eso también me da mucha vergüenza escribir sobre un lugar donde no he vivido creo que uno vive donde trabaja donde tiene un dolor donde tiene que ir a un hospital donde esa es tu vida aunque seas emigrante y yo nunca he tenido un dolor fuera de Cuba y nunca he pagado biles o cuentas entonces La Habana es ese lugar donde está la banda sonora y donde está el lecho de muerte y donde está la musicalidad y donde está el semen y donde está el cuerpo de los personajes y ese es el lugar que yo he elegido para escribir y vivir la música la banda sonora es muy interesante a la Habana sobre todo porque es lo único que se oye de Edesio que además hizo clandestino la primera de Fernando también la hizo Edesio y a mí me parece que lo bueno que tiene es precisamente que no toma siendo protagónica no es la protagonista o sea pensar en una música que está durante toda la película oyéndose y que no tome un papel protagónico que la película sigue siendo la imagen sigue siendo la protagonista que ya el sonido se te llegue a olvidar como cuando estás en la playa o en el malecón que al principio oyes las olas pero ya cuando llevas media hora las olas no suenan y están sonando pero no las oyes a mí me parece un poco que la música es algo así que se va llega a hacerse parte de la imagen y no y parte de la ciudad y parte de la ciudad porque debe haber momentos yo no recuerdo bien pero donde el sonido de la ciudad se funde porque esto es mismo la gritería de la escuela es muy interesante Fernando y su ciudad también me preguntaría si Fernando se plantearía como yo hacer una película fuera de Cuba ¿podría? podría ustedes ya tienen entrenamiento a hacer esto pero es difícil pero de todas formas hay diferencias tú decías los gritos de los niños en la clase yo mismo me cuestiono porque aquí yo oigo la voz de un vecino y me molesta muchísimo y es a lo mejor un momentico en el día y llego a Cuba y oigo todos los gritos los perros que ladran los vendedores y me parece todo tan bonito y lo reconozco es un ruido chauvinista no, yo lo que quisiera es que Teresita preguntó si hay alguien que tuviera algo que le interese tocar sí no, quería preguntar entonces yo no recuerdo quería haberla visto pero no recuerdo podría parecerse ustedes conocen a uno de los mejores cineastas españoles Marisilio Martín Patino gran documentalista no, yo no lo conozco en la escuela de Salamanca él hizo varias películas documentales en los años 70 y hay una que se llama Canciones para después de una guerra sobre la posguerra española no la he visto tenía creo una estructura muy parecida es una película sin diálogos documental en la que las canciones la banda sonora acentúa las imágenes que vemos que sobre la realidad española después de 1939 no, por si la conocía no, no la he visto creo que puede ser puede tener una estructura muy parecida ¿ya cómo se llama? Canciones para después de una guerra vale, no para registrarla no, no la he visto nos lo llevamos de tarea ¿alguien por allá atrás? si, directamente quieren ver la peli decía de Rubín algo interesante que la ciudad de La Habana antes no era muy visitada por los turistas y ahora se ha vuelto ¿cómo? yo vivo ahí vivo ahí pero que ahora se ha vuelto algo como obligatorio ir a La Habana bueno, yo también soy un poco jovenista a mí me gusta mucho las ruinas los gritos los ruidos los problemas los apagones todo ya los que vivimos allí quizás no nos damos tanta cuenta ¿no? porque bueno, no nos damos tanta cuenta porque los acontecimientos que ustedes leen tampoco es la vida cotidiana no vemos Obama directamente no vivimos un largo concierto de los rollings no sabemos Chanel todos los cubanos entonces sí, está interesante porque son estas salidas al mar de las películas de Fernando son salidas son respiros pero la cotidianidad de ningún español es ver Chanel ni de ningún español es ir a los rollings eso es parte de la normalización de algo como fenómeno pero el fenómeno no es parte de tu día a día yo le comentaba justo a Wendy Fuera que yo decía he leído mucho ahora con lo de Chanel mucha gente que dice sí, pero el pueblo no tuvo acceso ¿y quién se puede comprar ahí un Chanel? y yo le decía a la gente ¿tú has comprado alguno en tu vida? no, no, sí, claro dime para saber porque eso es algo que es exclusivo aquí en China y donde sea es decir no, no bueno, en China te puedes comprar un Chanel fácil no es más fácil no, pero quiero decir que a veces queremos pero ese es precisamente ese sentido colectivo que ha tenido ese país durante tanto tiempo donde todo el mundo tenía acceso a todo en Cuba y tienen que haber leído comentarios no sé festival de cine es todo el país en festival de cine así es que aquí viene el festival de cine no vienen los Goya y es la gente de cine es decir el Habana es todo entonces durante mucho tiempo se colectivizó no sé si existe la palabra todas las actividades que se daban bueno, de hecho le llamamos actividades actividades puede ser la boda de Ruiz Diana pudo haber sido una actividad alguien debe haber dicho vamos a la actividad de Día de Ruiz exacto eso es parte de la colectividad o sea, todo el mundo se cree asume que tiene el derecho porque también se nos vamos a decir se nos intruyó se nos enseñó a que teníamos derecho a todo es cierto durante mucho tiempo tienes que escribir eso somos iguales para que expliques eso y entonces ahora ya no todos tenemos derecho a todo ya hay algunos que tienen derecho a unas cosas y otros a otras no estoy diciendo que estén a favor ni en contra sino todo lo contrario pero si esto es así o sea, esto está ocurriendo estos son fenómenos pero los fenómenos casi nunca inciden directamente en tu realidad usted me está preguntando como cubana que vivo ahí esos son los cambios también te puedes comprar una casa para los que compran Chanel la diferencia entre la historia y la historia claro, exacto hay cambios hay cambios ahí sí, como que no no, pero no, pero aún así internet no es o sea, está mucho más amplio sí, es cierto pero el internet no es no es total el internet es como la luz eléctrica en su momento ajá, exacto todo el mundo la gente escribía con velas pero en el momento que surgió la luz eléctrica todo el mundo necesitó la luz eléctrica ¿no? no quiere decir que Mozart no hubiese escrito sus partituras porque no había luz eléctrica pero ahora que el internet te acerca a todo y que aquí en la Casa América necesita un email mío para poder confirmar que estoy aquí pues yo no le puedo decir a ella que no tengo internet porque es que ya el mundo va por otro lado y esto sí es un cambio es lo que dice que puedes ir a un hotel o que puedes ir a una plaza porque yo pienso que es progresivo y no puede ser inmediato es decir no ahí hay un problema es decir yo estuve leyendo por ejemplo que los que trabajaron en la película esta que se rodó en La Habana cobraban 7 dólares la hora bien 7 dólares la hora puede ser un salario de una persona del mes cierto es un cambio y entonces pues eso es un cambio y si y no es se sabe que no es total es decir esto es una un 2-3% 5 de toda la población digamos pero bueno ya son más irán a más porque yo le he comentado a una persona el que ya gana más dinero pues va a necesitar compra más se busca quien le ayude o necesita no y los paladares están ayudando también a muchas familias porque es un paladar que tiene 20 mesas que ahí puede ser no ya permiten las que tú quieras que tiene un plomero que arreglar tres baños que tiene dos cocineros que tiene tantos camareros o sea todas son familias que no están delinquiendo que están trabajando en un servicio público al que es bien remunerado nosotros nos vamos más atrás nosotros fuimos hace bueno la última vez que estuvimos en diciembre al Zarao si Zarao es un lugar que pudiera estar aquí en París donde fuera en Miami donde fuera ya es de un nivel ya no es un paladar ya no es una casa arreglada para paladar es una construcción hecha para eso y nosotros más que eso ya decíamos aquí ganó el que lo construyó el que pulió los pisos el que puso las instalaciones eléctricas el que hizo la sanitaria y las familias y los vecinos y también bueno esto todo sería lo que vamos a ver la película que vamos a ver hoy es la prehistoria es la otra cara sí es la prehistoria de todos los cambios que 10 años 15 años después vinieron sí no aunque ojo esto está todavía no no pero la situación era que en ese momento tampoco había una posibilidad ni una esperanza si alguno de estos personajes le hubieran dicho que el presidente de los Estados Unidos fuera a Cuba y se reuniera con los emprendedores con estas personas creo que no hubiese creído claro era un poco un peluquero y tal es decir ya hay muchas zonas de la rana que están copadas de servicios que son todos privados todos absolutamente privados es decir que lo que hay lo que se gana y lo que todo va a manos de un propietario y eso era insuñable hace 5 años atrás era insuñable comprar una casa ahora se puede pasa lo que está pasando que están comprando casas muchos que no viven en Cuba también y salvando edificios al río revuelto van a ser pescadores Tere nos está haciendo así y no es censura es tiempo bueno ya tiene que empezar la peli me gustaría mucho si alguien quiere decir algo más que preguntar con ganas de hacer una pregunta si quiere y si no pues nada muchas gracias por la atención muchas gracias por venir a todos por dejarnos conversar un rato aquí con ustedes y sobre todo por traernos la excelente película de Fernando para que para su disfrute gracias gracias